Nada va a ser igual Contra el dolor, eso soy yo Que acaso cruzo el mundo sin pensar De dónde vengo ni a dónde mis pasos me llevarán Y a veces me pregunto si se ven las estrellas Y a veces me pregunto si se ven las estrellas En tus ojos, en tus ojos de amor En tus ojos, en tus ojos de amor El cielo nos da la luz Que será en mi corazón Una infinita memoria de amor Un sueño de paz sin mentiras Vuela el océano en una nave de plata Solo recuerda que soy tuya Sin ti es tan grande mi soledad Y a veces me pregunto si se ven las estrellas Y a veces me pregunto si se ven las estrellas En tus ojos, en tus ojos de amor En tus ojos, en tus ojos de amor Y a veces me pregunto si se ven las estrellas Y a veces me pregunto si se ven las estrellas En tus ojos, en tus ojos de amor En tus ojos, en tus ojos de amor En tus ojos, en tus ojos de amor